El Enzim Golf ha sido la sede elegida por el Comité de Golf Adaptado para celebrar la final de su circuito. Después de 12 pruebas, han sido los 30 mejores los que se dieron cita en el campo alcalaino, para un torneo en el que también se decidía el campeón del ranking, un premio a la regularidad que se encontraba más abierto que nunca. En cuanto a la prueba regular, José Luis Ortega resultó vencedor de la jornada, con una tarjeta de 43 puntos establefor, aunque el excelente juego de Claudio Martín con 42 puntos a punto estuvo de costarle el campeonato. También superaron la barrera de los 40, Carlos Álvarez y Álvaro Luengo, con tarjetas de 41 y 40 puntos respectivamente, lo que da idea de la igualdad existente y del buen nivel de juego. Ni siquiera la lluvia que acompañó a los competidores durante toda la ronda pudo impedir que hasta 10 jugadores consiguieron tarjetas superiores a 36 puntos. Pero la lucha se centraba especialmente en decidir el campeón del ranking, ya que la ventaja de José Fernando Fernández, que aventajaba en 3 puntos a Juan Badía, podría no ser suficiente para alzar la copa, sobre todo teniendo en cuenta que el resultado de la final contaba doble para la clasificación general. Finalmente, no hubo sorpresas y Juan Badía no pudo restar el único punto que acabó por separarle del título. José Fernando, gracias a su tarjeta de 34 puntos, se adjudicaba el premio a la regularidad. Álvaro Luengo, con un resultado de 40 puntos, se ha asegurado el tercer puesto, por delante de Pablo Cabanillas.